Desde que le hice una limpieza a mi puerta con esto. El dinero y la abundancia no falta en mi hogar. El dinero y las bendiciones me llegan a montones. Hoy vengo a revelarte este ritual muy poderoso y efectivo que cambiará tu vida. Que hará que tengas una buena relación con la energía del dinero. Tus problemas económicos desaparecerán después de que realices este mágico ritual. Que abrirá tus caminos hacia la prosperidad. Te voy a explicar lo que tienes que hacer. Vas a realizar una preparación con la que tienes que limpiar la puerta de tu casa. Ya que las malas energías ingresan por ahí. Con esta limpieza vas a despojar todas las malas vibras que existan en tu hogar. Que te tienen bloqueado el ingreso del dinero y que no te dejan salir adelante. Empecemos. En un vaso vierte agua hasta la mitad. Luego agrégale una cucharada de sal. Pero que sea sal gruesa o más conocida como sal de grano. Mezclarás hasta que la sal se haya disuelto. Tomarás una toalla pequeña y la humedecerás con la preparación. Luego comenzarás a limpiar de arriba hacia abajo. Hasta que termines de limpiar toda la puerta. Mientras lo haces pide que todo lo negativo salga de tu hogar. Que todo lo malo se vaya. Luego de haber terminado la limpieza te pararás frente a tu puerta. E imagina que todo lo que quieres ya lo tienes. Ya que con esta limpieza estás abriendo un portal hacia la abundancia y la prosperidad. El dinero ya no te faltará. A tu vida solo éxitos le llegará. Desde el día que realices este ritual todo a tu alrededor cambiará. No pierdas la oportunidad de darle un giro a tu vida. Si te apareció este ritual es porque el universo tiene bendiciones guardadas para ti. Y te está buscando para entregártelas. Hecho esta. A través de este video. Hemos liberado nuestros miedos y creencias limitantes relacionadas con el dinero. Permitiendo que la luz de la prosperidad ilumine cada aspecto de nuestras vidas. Recuerda siempre estar agradecido por lo que tienes. Y mantener una mentalidad abierta. Y receptiva para recibir todas las bendiciones que la vida tiene para ofrecerte. Te deseo lo mejor en tu camino hacia la prosperidad y el éxito. Gracias por acompañarnos hoy. Si te ha gustado este video. No olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido inspirador. Nos vemos en el próximo video. Abrazos de abundancia para todos. Gracias. Gracias.